¿Y quién habla, Vale? ¿Quién está hablando? Bueno, ay mi amor, mira mi amor, esta noche quiero que te prepares, que esta noche vamos a hacer chuchuflique Uy, lo vamos a hacer riquisísimo mi amor Sí mi amor, yo quiero llevarte al apartamento, porque en el apartamento Y es que allí puedes gritar y todo el pedo Ay, bendito sea Dios, ya llegó el 2023 23 Y no va, ¿me entiendes? Nadie, nadie va a escuchar, porque solo vivo yo mi amor Bueno, llégate esta noche mi amor, que ando engarañonada ahorita Y esta vez, si me voy a poner bien, bien, bien abusado con el depósito Bueno pues, ya sabes, bye, bye ¿Por qué? Porque ahora le voy a decir a la gente que no hay depósito, pues no hay tocado ¿Qué onda chuchito? Ey, ¿cómo estamos? Bueno, ¿y por qué andas preocupado papá? No, es que viera que tengo una fiestecilla ahí el otro mes Y pues mi hija quiere un cantante, no es que le traiga un cantante Yo te tengo la solución papá, yo te tengo la solución para el cantante No me digas que tenés, ¿a quién tenés de...? Mira, a José Tower Las veces pasas me robaron, me robaron el dinero y pues así no me lo tengo por el tanto El rey de alto desmadre, papá ¿Mmm? En inglés se dice José Tower Sí, mira ve, mira ve, es aquel que dice, me cambiaste porque traigo bicicleta, hija de tu pinche madre Eres una pinche vieja interesada, tú si que te mueres... Sí, ya, 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 ya vieja Uy, ya ni me canté la canción completa, mirá ve Mirá, ese vato ahora anda pegado en las redes sociales, las redes industriales Pero yo no estoy tan seguro que vos de verdad podés hablar con ese hombre Ay papá, yo tengo el número del chófer de Panchoçek y él me lo pasa a mí Pancho graduate Sí, hombre, no es amigo mío, pues bruto. Pero, ¿y vos crees que ese tal Pancholín puede hablar con ese tal Tower? Ay, mira, ve, a él más ahorita lo voy a llamar yo y quiero que vos escuches. Háblale pues, no hombre, te imaginas, mi hija, qué emocionada es esto. Mira, papá, y ese bata anda pegado ahorita, el Tik Tok en todo. Háblale, háblale entonces para ver si lo contratamos, a ver cuánto cobra. Mira, por ahorita vamos a llamar. Llámale pues, a ver, a ver si es cierto. Está seguro que es él. Ay, ¿cómo que no va a ser él? Mira, venite pa' acá, mi mierda, venite pa' acá. ¿Qué le estás hablando? Ya vas a ver, pues, uy, papá, ese pisado anda pegado ahorita en las redes industriales. Si yo sé, hombre, si yo sé. Ah, de Texas. ¡Aló! Bueno. Hola, hola, este, con José Tower, el rey de alto desmadre. Sí, soy Ovali. Ah, ¿es usted? Soy yo. Ay, qué bueno, yo pensaba que me iba a contestar Pancho Lingo, hombre, su chofer. No, 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 ese, ese era el chofer, Pancho Lingo, ese ya no trabaja conmigo, él porque me robó las licuaduras y las batidoras y te, 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 te. Se lo robó y mejor lo corrí, mejor lo corrí, él no está conmigo. Ah, bueno, este, puchica, ¿y cómo le ha ido? Bien, bien, vale, pues, siempre me ha ido bien. Ahorita, como ando con todo, ando en grande, me está yendo hermosísimo, vale, porque, no sé. Ah, qué bueno, este, me alegra. Y, 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 ¿quién hablaba, vale? ¿Quién está hablando? Ah, que sí, ¿con quién está hablando? Pues, este, con el Chucho Guerra, uno de aquí de San Antonio, Texas, y, y Alcón. Ah, ¿eh? El Chucho, el, el Chucho Guerra y, 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 y Ese, 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 ¿quién es? ¿Qué? ¿Para qué, ¿para qué, para qué, para qué me quieren? ¿Para qué me quieren? ¿Me, me está interrumpiendo? Yo aquí ando planeando todo el año, el año 2023, ¿y para, para qué me ocupan? Nosotros lo estamos llamando porque di que aquí mi amigo, el Alcón, ¿que ocupa a un cantante para una quinceañera? para que siguieras ya tiene que no trabajo porque porque yo ando en grande y allá con puro estadio puro es azteca procura cada puro puro pero pero puedo hacer una sección si tienes para el depósito a este porque tú sabes que el depósito es primero así nosotros tenemos para el depósito si tiene el depósito podemos hablar el depósito es que es el que me interesa y nosotros hemos ahorrado bastante vale y estoy escuchando al otro que está hablando y no 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 traje ni hablar a la construcción y ya supimos que trabaja en la construcción pero eso a mí no me interesa lo que a mí me interesa es el depósito como te lo había dicho pero y cuánto cobra de depósito vale desde puro depósito estoy pidiendo ocho mil dólares si este tiempo tiene el depósito un depósito y ya el resto me lo das cuando yo me presente allá en tu línea verde pero este decir que mi amigo aquí quiere escuchar y yo también va queremos quiero que usted le demuestre el talento que usted tiene como así que crees que te digo un pedido canción este cante de una para que para que él mire de que usted otro pedo que anda pegando a las redes sociales las redes industriales donde tiktok y en todo eso para que me escuche tu amigo no usted sabe que yo soy famosísimo el mundo me tiene que haber conocido pero te la voy a cantar nomás para que no te chingando verdad oye 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 a ver ahí te va menor que chulada ya ves vale ya ves y eso es tantito de lo que yo traigo nombre la mera verdad así de ya escuchó él es demasiado usted tiene demasiado talento nosotros estamos orgullosos de usted que le mandamos el depósito que no hay ningún problema ahorita vamos a mandar depósito y nosotros estamos nosotros vemos que usted tiene un pijo de talento y la gente le tira y todo el rojo pedido que la gente envidiosa si vale yo no sé por qué tú me tienen envidia si envidiosa como este la gente hacía todo no hay que para luego los malos comentarios hombre bueno pues éste queda contratado éste viene que queda contratado entonces vale pues no 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 se cree como que como que ya me están contratando como que se sientan mis patrones porque ahí estoy estudiando al otro que que dice que queda contratado como si y como si hubiera no 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 si bueno por lástima para yo como les había dicho yo en quiseñera diviano y yo ya no toco bueno está bien como usted diga pero como quiera que lo esperamos para que le voy a conseguir una muchacha yo para hacer el chuchuflique y eso del cuchuchifle del chuchuquiquifle chuchuflique yo no voy a es a no usted viene a trabajar eso yo 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 voy a trabajar yo a mí no me gusta eso ni 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 tomar ni ni me gusta nada de lo que ustedes están hablando si está bien está bien entonces pero pero allá nos vemos vale pero que lo esperamos entonces allá a ver si ahorita agarro un avión martillo para que me salga verdad para pagar a mis trabajadores al chumera te quedaría carlita y al guanillo o que vale vaya para estamos bueno ya nos vemos fue un gusto hablar con usted y ya sabe que este nosotros queremos conocerlo en vivo en persona y eso de que de que dicen que me quieren conocer ahí me van a ver nomás que no se me acerquen mucho porque no me gustan la gente en palagosa y también les voy a encargar de que de que no 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 lleven gorrones a la quisiñera ni ni gente de la del que andan ahí esté corriendo en la botana porque bueno para estamos pues va y me saluda ya pancholín papacholín no 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 de ese ni me hable de ese me robó las licuadoras y la tía cara sí 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 también va a andar bueno ya 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 los dejo porque ando bien ocupadísimo y pues no tengo tiempo para estar ahí hablando con ustedes a mí lo que me interesaba era el depósito vales así que primero me mandan el mensaje para ver si ya está desde el depósito ahí ya 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 puesto y ya de ahí ya le damos para la gente ok ahí vale bueno pues ahí ya salió otro otro jalecito ah viste no yo no sabía eso de vos mira ve papá tengo unos contactos que es demasiado y ese hombre si tiene buen talento mira